Satanás, Satanás, no aprietes, no aprietes, Satanás, el calor que hace en el infierno, aprieta, Satanás ríe, y tú dices, a ver, yo ya lo sabía, ya me habían avisado, pero eres un cabrón, eres un cabrón, ya, así somos en el infierno, ¿qué quieres que te diga mis diablillos? Pues, uff, ya los irás conociendo, son lo peor, yo no sé si son el peor aquí, la verdad, yo tengo un buen corazón, tengo un buen corazón, lo tengo guardado ahí en un frigorífico, de hecho, y el día que lo necesite iría por él, pero por ahora han pasado varios miles de años y yo aquí estoy como Dios, pero más calentito.